No tío, me la como, me la he comido, la bomba. Tío, quítate, mono. Hey, ¿qué pasa? Cotrencito o Cotrencita, soy Cotrenzo. Y ya estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Thrive of Princese. No Thrive of Princese, no Thrive of Princese, de Wii. Otra vez, oh, bueno, me daba aquí el nuevo, ¿no? Y nada, espero que te divierta. No puedo explotar, pero ni de Blast. Ni de Blast quien se lo crea. Es porque no sabe cómo soy yo. Ay, Dios mío. Tío, dos. No, tres. Tío. Olé. Vamos a comer. A ver, aquí hay pipas. No. No hay pipas, ni nada. Bueno, pues. Son menos... Eh, de esos de tirachinas, de los que tendríamos que tener. Vamos a tener solo 44 por ahora. Aquí debe de haber un bonito, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 y la llave misteriosa que haya desaparecido la planta, pero la llave no, la llave esta reluciente y más limpia que nunca ahora esta sucia, has obtenido una llave pequeña, sirve para abrir una puerta, bla bla, una puerta fácil de abrir al fin de ventas vamos a recibir al mono con cálido brazo mira, el mono con tatuaje, felicitaciones yo soy ahora tu salvador, bueno pues ahora somos héroes de verdad al menos para estos niños somos héroes, bueno niños son monos, pero para mi son niños para estos niños somos héroes chicos, así que la leyenda es cierta vamos a irnos para afuera yo no sé si podemos conseguir la cosa esa, ya sabéis, porque yo recuerdo que a ver quizás si... voy a intentarlo, vale? voy a intentarlo, pero intentar no pasa nada voy a irnos paraาม y vamos a comer voy a intentarLet's go uiy, por favor voy a intentar perder tiempo no sé si somos héroes pero intentar săerst coin no tío, me la como no sé si SAP s posible la bomba voy a intentar tiempo voy a matar y estupad puedo heh meventions hacerse ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? No, tío, que poco anda. No, tío. Ya está. Ya está perdido. Al mono no le pasa nada, eh. ¿A no le puedes explotar 5.000 bombas? Tío, tío, tío. Hola. Hola. Muy bonito. Bueno, esta ha durado más. Creo. Bueno, el intervalo es siempre el mismo, ¿no? Tío, Link, mira. Link, mira. ¡Toma! ¡Toma! Apenas todo, tío, chicos. Me voy a agarrar lo que hay aquí adentro. Y voy a obtener... Es que sabéis que me cueste la palabra prohibida para YouTube. Voy a decir palabra prohibida, aunque en verdad no es palabra prohibida. Ya sabéis. Y aquí teníamos otro monito que le íbamos a dejar al pobre Zorito. Este no me acordaba, eh. Bueno, sí, me acuerdo del sitio este que era más pesado para mí. Cuando era un niño pequeño y pues... Voy a hacer muchas cosas, chicos. Voy a hacer... Voy a hacer muchas cosas, ¿vale? Voy a lanzarme y voy a cogerme el cofre. Voy a arrazarme el cofre. Voy a arrabar lo que hay en el cofre. Abre. Ya hay un... Una llave pequeña, muy muy bien. Con la llave, esto está el mono. Cállate, cállate que hay aquí losas vivas. Oh, Dios. Sí... Son bichos. ¿En repente? Claro, maldito. Es el mono, porque se pone a nadar. Vale, aquí… Tenéis que esperarme, eh. Tenéis que esperar un tío, a que... yo piense que había que hacer. Voy a examinar, examinar. Puedes hacer los exámenes. Voy a examinar la zona, ¿vale? Esta rubia roja, tío. ¡Qué bonita! Me encanta, ¿eh? Que haya una rubia roja. ¡Ay, vale! Espérate. Este es fácil. Este es facilísimo. Me está hecho pa' este. Pero si ya está, si ya está hecho. Oh, 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 por Dios. A ver, pues voy a subir para allá. Voy a subir. Monito, vente conmigo. No, yo en verdad a mí no me gustan los monos, ¿eh? Quiero decir la verdad. He visto muchos monos y no... Tío, venga, vete por ahí, anda. Oh, hombre, golpe de gracia, como nos dijo el novito al principio de este ejemplo. ¿Os acordáis? Porque ya en verdad esto hacía hace muchos capítulos. Pues mirad, abrimos... Esto con la yape. Y aplaudí, aplaudí, chicos. Pa, 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 pa. Como hacen ellos en sí así, ¿no? Yo es que, vamos, si me muevo en sí como ellos no sale en cámara. Así que... Me tengo que limitar, ¿no? A los movimientos. Y es... Rupias. 10 rupias. Tío, pero esa moneda ya la cogí. Este es un... Pa mí es claro, ¿eh? Muchas de estas rupias en sí así no hay que ver, pero bueno. ¿Podéis saber? ¿Qué podemos hacer si hacer ya? En el sentido de que ya en verdad es tanto volver y punto. Ahí, cuidado. Olé. Pues ya está. Nos volvemos ahí y tenemos ya cuatro monitos. Que no sé si puedo ya conseguir el Boomerang, ¿vale? Creo que sí. Quiero decir que sí. Porque en realidad ya en verdad va a conseguir más. En verdad no es cierto si... No, mansión, eso no es ni una mansión. Esto no es Luigi's Mansion. ¿Qué pasa? Lo que hice fue Luigi's Mansion. Pero ya sabéis que... Bueno, después de la skins, aunque vosotros estáis viendo a la vez. Voy a grabar Pokémon, ¿vale? En sí, como siempre, quiero grabar Pokémon y tengo varios juegos para pasarme. Solo que... Si que es verdad que... Quiero pasarme más juegos en sí. Es el agua y todas esas cosas. Pero a ver, no tengo así mucho tiempo para jugar. Así que ya ves tú. Y mirad, sí. Puedes así abrir esto como tal. Y pelear con el jefe. Piliar. Uno. Dos. Esto es imposible saltar. Tres. Cuatro. Vale. Va bien en la pelea con un jefe. Y no es tiro el de la piraña, ¿vale? Ya me ca... Me ca... Me ca... Ya sabéis cuál palabra es. Chicos, encima está. Olé. Menos mal. Menos mal. Menos mal, chicos. Menos mal, que yo ya estaba haciendo esto. Esto ya me... Me derrota. Ya tenemos un corazón, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es? ¿Qué queréis saber? Aquí, el jefe que hay... Yo me ría mucho de pequeño. Ya, pues... Bueno. Ya, pues... Bueno. Ya sabéis que ya... Con los años, con los años, con los años, pasan cosas. Madre mía, ¿qué rojo tiene el culo el hombre este? Bueno, no es un hombre, es un mono. Mira, encima tiene el... De esto oscuro. Ah, los más peligrosos, tío. Los más peligrosos, para mí. Claro. Bueno, menudo suelgarlo. Me va a patar el culo. Yo no sé qué quieren, ¿verdad? Haciendo esas cosas sencillas y así. Es como comen el... La verdad, no entiendo. Pero bueno. Vale, cuando se canse... Ah, no. Cuando... No hace esta... A ver, cuidado. Tío, ¿dónde está? Toma, toma. En el culo. Vale, mientras está lanzando... Tío, venga, lanza ya el boomerang. Tío, Link. Link, por favor. Toma. Dios mío, tío. El Link es tonto, ¿eh? A mí también es tonto. Porque yo no estaba ahí. A ver, ya está. Esta es la última, ¿eh? Tío. Toma, toma, toma. No sé cuántas veces son, ¿vale? Me pregunté. Toma. 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 Yo creo que ya... No. No sé cuántas veces son, ¿eh? No. Si no, tengo a su perrito. Tío, vete para ahí. Anda. Toma. No, tío. Toma, ¿eh? No se cae. No se cae. No se cae. Esta vez ya le vuelve más rápido, ¿no? A que se me hace piso. Y a la Wey no le gusta ser precisa, ya lo sabéis. No, casi me come. Tío. Toma. ¡Por fin! ¡Me hemos derrotado! ¡Me hemos derrotado! ¡Me hemos derrotado! ¡Ha sido larguito! ¡Pero bueno! ¡Buenecito! ¡Ha tenido un bicho! ¡Ahora se va a avergonzar! ¡Se va a avergonzar, chicos! ¡Porque lo que ha hecho está muy mal! ¡Mira! ¿Eh? ¿Pero qué me ha pasado? ¡Uy! ¡Es tímido! ¡Ay, no! ¡Ahora tiene el culo ahí irritado encima! ¡Literalmente lo tiene irritado! ¡Que no se puede decir! ¡Pero la forma y ahora! ¡Nos quedamos! ¿Qué? ¿Nos quedamos? ¡Oh! ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¡Oh, el Boomerang! Soy el Hada del Viento que mora en este Boomerang ¿Por qué estaba el Hada del Viento con... ¡Ah! Me ha salvado del poder maléfico que me tenía cautiva y al hacerla ha servido a mi auténtico poder? Agarra, pues, este Boomerang en el reside en todo mi poder que él te guarde y ayude en el camino si acumulan fuerza en el Boomerang y lo sueltas la fuerza del viento se desatará y te permitirán hacer cosas que jamás había imaginado ¿Vale? Es el Boomerang Tornado Es el Boomerang Tornado Es el Boomerang Tornado Prodigioso Boomerang donde mora el Hada del Viento Asígnalo a... Ven la pantalla, lo que es eso Usted fíjate que el Boomerang parece un Hada, ¿eh? Yo creo que yo no lo vi en sí o sí No, ahora sí Vale No, tío Los monos tienen que estar ya satisfechos Ahora, seguir buscando lo nuestro Además, nos hemos hecho con algo muy chulo y quedan sitios para explorar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Hija Ya lo sé Ahora, vamos a usar el Boomerang Mira lo vi, chicos ¿Ah? ¿Y qué te va a gustar? Yo espero que te sigues roguendo a los suscribites Hacer la flecha aquí arriba para tener muchísimos videos Y siguiendo vacíos Hacer la flecha aquí abajo para divertirte Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias!